¿Qué tal compañeros? Directo, en directo, estamos en Palacio de Justicia. Acaba de... estamos en la ceremonia de juramentación del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Él asume por cuarto periodo consecutivo frente a la entidad monetaria, decidió de un saco negro, una corbata roja, ha firmado el libro de actas y fue la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien le tomó el juramento al ahora presidente del Banco Central de Reserva, quien asume ese puesto por cinco años más. En estos momentos se acerca la economista Roxana Barrantes, Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial. Toma juramento, escuchemos. Aplausos entonces en la sala. Está presente en esta ceremonia el titular de la Cartera de Economía y Finanzas, Pedro Franque, Roxana Barrantes, economista, es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, jefa del gabinete, fue jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Energía y Minas. Un detalle importante, el Ejecutivo nombra a cuatro miembros del directorio del BCR, entre ellos el presidente Julio Velarde. Queda pendiente incluso la designación que está, que tiene que hacer el Congreso de la República, con tres directores para completar los siete, que van a integrar por cinco años más el directorio del Banco Central de Reserva. Regresamos con ustedes, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Valeria Fuertes. Hemos podido ver la juramentación de Julio Velarde y de tres que están teniendo lugar en este momento de los miembros del directorio nombrados por el Ejecutivo. Faltan los tres que no han sido nombrados aún por el Congreso. Le rogamos al congresista Montoya que nos espere un instante, escuchar a los anunciantes de RPP y regresamos a conversar con usted porque queremos conocer su opinión sobre la resolución suprema que faculta a la Fuerza Armada a colaborar con la policía en el mantenimiento del orden interno en Lima y Callao. Un instante y regresamos con el congresista vocero de la bancada de Renovación Popular.